Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a Deporte Web y a Radio Canillas Televisión. Tercera de cadetes en esta categoría. Nos enfrentamos en la jornada vigésimo segunda. Veinte grados relativos aquí en nuestro set. Y la verdad que un día bastante, bastante, así como bochornoso, igual que la semana pasada. Pero la verdad bastante, bastante agradable. Una jornada realmente importante para el Canillas. Que ocupa el lugar número cinco en la tabla de posiciones. Con cuarenta puntos. Y en el partido anterior viene de caer ante el Chamartín Vergara por seis goles a uno. En su ocasional rival en esta tarde es la Escuela Deportiva Municipal San Blas. Que en el partido anterior le endosó al dosa, valga la redundancia, entre comillas, un cuatro por cero. Lleva 22 puntos en la tabla de posiciones. Y va en el lugar número décimo. Como el partido promete, promete muchos goles, promete muchas jugadas interesantes. Promete realmente fútbol. Este fútbol genuino. Este fútbol realmente donde están los diamantes en bruto del futuro del fútbol mundial. ¿Por qué no decirlo, señores? Vamos a ir con la alineación de los equipos. El Club Deportivo Canillas. En la portería, Fiol. Con el número dos, Juanqui. El número tres es para Mario Palacios. Mario. El 17, Caño. Caño Calvo. El número cinco, Iker Gómez. El capitán, el gran Iker ahí. Con nosotros, el seis, Nicosa Monza. El número siete, Firoch Pardo. Firoch. El número ocho, Juanjo Mendoza. El Juanjo. El nueve, Lois Pradene. Lois. El número diez, Ignacio González. Ignacio. Y el número once, Areturo González. El Tuli. Por la banda izquierda. Para la eventualidad están con el número doce, Alex. Con el número trece, Álvaro García. Con el número catorce, Sergio. El número quince, para Hugo Antón. Correcher. Huguito. Y con el número dieciséis, Iñigo Martín. Iñigo. El míster Ignacio. El segundo es Alberto. Y esto ya comienza a rodar. Ya comenzó a rodar. El árbitro del encuentro es el señor Flores Esquivel. Antonio. Del comité de árbitro de la Federación de Fútbol de Madrid. Ya hay una jugada de peligro para el Canillas. Sí, que el que está siendo de capitán en esta tarde. Bueno, es el gran capitán en esta temporada, ¿no es cierto? Y un tiro peligroso para el San Blas porque la va a colgar. Seguramente arriba. La va a colgar arriba. Largo, arriba. Que no queda offside. El árbitro dice que no. Caño que la lleva. Caño que se va por izquierda. Caño que va a tirar. Caño que le va a pegar. Caño. Golazo, señores. Señoras y señores. En el minuto número dos. Caño que dijimos que la llevaba. Caño este Caño. Que le gusta hacer muchos Caños. Por eso le dicen Caño. Golazo. Golazo del Canillas. El 1-0 que ya se venía. Se venía. Se lo dije. Se lo dije. Por eso paramos la transmisión un poco. Da la alineación del equipo contrario. Del equipo de la Escuela Deportiva Municipal San Blas. Porque sabíamos que era peligroso. Y este Caño sí que es peligroso. Y ahora lo demostró. Señores, el Caño 1. La Escuela Deportiva Municipal San Blas. Cero. Vamos a ir con la alineación de la Escuela Deportiva Municipal San Blas. Con el número 1, Álvaro. El 12 es para Yair. El número 3, Marcos. El 4 para Jesús. El capitán. El 5 para Sevilla. Vargas lleva el dorsal 6. El 7 para Toscano. El 8, Brian. El 9, Orellana. El 10, Pablo. Y el número 11, Sergio. Para la eventualidad, en el equipo visitante, tenemos con el número 2 a Jaime. El número 17 a Cristian, que es el portero suplente. El número 14, Borja. El número 15, Pime. Y el 16, Frank. El míster es Gregorio Moya. Lleva 15 años dirigiendo aquí en Madrid. Y esta es su primera temporada en la Escuela Deportiva Municipal San Blas. Y lo segundo, su hijo, Cristian Moya. Un chavalito simpaticón. Que de alguna manera, junto a su padre, están haciendo fútbol. Y están enseñándonos también esta bonita arte de dirigir. Porque es un arte. Bueno, le dijimos. Flores Esquivel, del Comité de Árbitros de la Federación de Fútbol de Madrid, es quien dirige esta brega. Firoz, que va a hablar, por derecha. Firoz, que intenta sacar el tiro. Y Juanqui, que presta, va a buscar el balón para ponerlo en movimiento. Mucho movimiento, le dice el técnico aquí. Le dice, juéguensela, vamos 0 a 0. Porque queremos muchos goles hoy día, señores y señores. Saben que están jugando para Deportes Web y para Radio Canilla Televisión. Por lo tanto, los goles son importantes. Importante para el Canilla y importante, por supuesto, para los dos equipos. Juanqui, que va arriba de cabeza. Largo, muy bien, Juanqui. Firoz, baja el balón. Baja el balón, le dice el profe. Firoz, ponete el pinganillo, Firoz. Firoz, baja el balón. Ponlo a ras de suelo, papá. Claro. Si eso es el fútbol, y eso es el fútbol que te está echando el meter. Y después te enojan porque te regañan. ¿Eh, Firoz? Sáquate al pinganillo. No puedes jugar con pinganillo, tío. Sigue la, sigue la Luis. Luis, Luis, casi casi a trabar. Juanjo, Juanjo que la tiene. Juanjo con el Turi, Juanjo que la lleva. Este Juanjo maneja el balón de una manera endiablada, ¿eh? Se lo digo yo porque lo he visto jugar muchísimas veces. Calvo, caño calvo que va a salvar. El Turi que la lleva, largo arriba. Cuidado con ese número 9. Que vaya, va en demanda. Cuidado, Iker. Cuidado, Iker. Moussa. Moussa que la tiene. Moussa que la pierde. Muy bien jugado. Brian que viene a buscar el balón. Nada, señor. Balón fuera. Balón. Balón para el San Blas. Largo arriba el balón. Baca el balón. Luis. Baca el balón. Luis. Luis. Mendoza. Mendoza que la pone. Largo. No la levantes tanto. Evo, lo diría. También parece que va a jugar un partido importante. Parece que sabe que viene Deporte Hueva aquí. Y Radio Canilla Televisión. Y se viene a meter a nuestro set. Y empieza a jugar con nosotros, ¿eh? Nos empieza a bambolear. Nos empieza a dar caña. ¡Vuelve, vuelve! Esperemos que se calme. La semana pasada, en el partido pasado que transmitimos, jugada peligrosa, jugada peligrosa, el balón que se va en línea de fondo. La semana pasada, vuelvo a reiterar, en el partido que transmitimos, vivimos las cuatro estaciones del año. Invierno, primavera, otoño y verano. Un solecito, truenos, relámpagos. Y nosotros que casi nos caímos de aquí, de nuestro set. Ahora está un poquito mejor afianzado. Moussa. Moussa que no alcanza a controlar. Moussa que la tira. Balón fuera. Balón para la Escuela Deportiva San Blas. La va a jugar Marcos. Marcos que la saca. Para Brian. Marcos. Marcos que la levanta. Chicos, bajen el balón. Moussa. Brian. Brian, que la saca con izquierda. Iker. Pone la calma, Iker. Pone la calma y la tiza. Vamos, Juanjo. Tú sí. Tú sí ponen el fútbol. Juanjo que vuelve. Gasta tres dedos. Muy largo. Pero qué bonito tiro, ¿eh? Sí me gusta, sí me gusta. Claro que sí, señores. Este Juanjo que le quiso pegar a tres dedos y vamos. Que casi le saque, ¿eh? Juanjo que la va a tener. Juanjo que la va a tener. Por ahí ya tenemos a Mario Balazos. A Mario. Mario que la... Bajen el balón. Juanqui. Juanqui que la mete. Muy bien, Juanqui. Larga. A ver si le ganamos una jugadita, chicos. A ver si me hacen caso. Balón fuera. Balón para la escuela deportiva San Blas. Yair. Yair, ¿qué la va a sacar? Qué nombre, ¿eh? Qué nombre. Qué nombre para los futbolistas antiguos, Yair. Dios mío, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes? Ese brasileño endiablado. Fenomenal, ¿eh? Fenomenal, de verdad. Apretando. Apretando. Ahí está el míster. Vamos, queremos ver fútbol, chicos. Bajen el balón. Vargas, baja el balón, tío. Moussa. Moussa. Moussa que la lleva. Moussa un, dos, tres, cuatro. Moussa que comete falta. Moussa que se va más atrás. Flores Isquivel dice, señores, el balón atrás. Más atrás. Cinco centímetros más atrás. Ahí. Ahí. Ahora ve el balón. Y ahora el capitán. Jesús. Va a jugar seguramente largos, chicos. A cuidarse la defensa. Uno por uno. En el uno contra uno. Juanqui con él. Márcalo. Marca Juanqui. Marca Juanqui. Que no se te vaya a escapar. Este le va a pegar a portería. ¿Le pegó portería? Muy bien. Muy bien. Sacó prestamente Ignacio González. El Nacho. Fuera. ¿Por qué sale el balón? ¡Eso, chicos! ¡Fuera! 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 Fuera. ¡Fuera! Le dice el Víctor. Fuera. ¡Portero! ¡Fiol! ¡Fiol! ¡Fiol con calma! ¡Fiol debería salir jugando! Debería salir jugando con uno. No. No. ¿Por qué eso rifar el balón? ¡Fiol! Mira cómo lo rifamos. ¡Qué buena! ¿Qué pasó una? ¡Pero hoy, Dios mío! ¡Horroroso! ¡Cuidado, Fiol! ¡Ay, ay, ay! ¡Peligroso! Mira, el balón se fue afuera. Afuera de nuestro campo. Se arrancó fuera de todas las fronteras del Canillas. Espero que no sea un balón menos. Fiol, que va a sacar largo, seguramente atrás. El míster, por más que le dice, dale salida, dale salida. Y no pasa nada, no pasa nada. No le hacen caso. Le pegó en la cabezota. Le dieron aquí a Lois. Lois. Métete arriba, Lois, que vas con la número 9. Uy, 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 que duelen eso, esos cabezazos. Sí, sí que duelen, ¿eh? Iker, que nuevamente la va a colgar arriba. Iker. Iker, que le va a dar. Esto se va a transformar en realmente un criterio grande. Iker, que le va a dar arriba. Iker, que va a dar. Firoz, que va a llegar. Firoz, casi metió. Metió un derechazo ahí entre medio de todos los jugadores. Y Firoz, que nada. Balón para el San Blas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Baja, ¿cómo la baja? Iker, pone la calma, por favor. Uno que la ponga. Uno que la ponga al piso. Nadie quiere. Nadie quiere. Nadie quiere ponerle al piso. No. Se niegan rotundamente a jugar el balón por arriba. Vamos a decirle lo contrario. Vamos a decirle lo contrario. Ignacio, Ignacio. ¿Por qué pasarse a uno, dos, tres? A ninguno. Lois, Lois, que le abrió para el Turi. El Turi que puede llegar. El Turi que por ahí hace mucho daño. Turi, te ganaron. Te ganaron Turi. Te metieron el hombro y ya. Mario. Mario que la lleva por izquierda. Mario con el Turi. El Turi que se embeleza con el balón. Un dos, un dos. Se la quitan. Balón para el San Blas. Mira cómo nos meten ahí. Balón. Balón que se va afuera. El partido que se torna un poco complicado. Se torna un poco difícil. Se torna igual que el viento. Igual que el tiempo, quiero decir. 20 grados. Bueno, 20 grados relativos tenemos aquí en nuestro rectángulo mágico. Porque la verdad es que el viento está haciendo de las uñas. Hay que estar por delante de balón. Por delante de balón. Bueno, conversábamos muchas veces con los entrenadores, con los místers. Y en esta edad es muy difícil que los chavales entiendan muchas cosas. Los conceptos futbolísticos, si no lo tienen claro. Ya es un cadete. Ya tienen que poner al piso. Tienen que tratar de jugar un poquito, chicos. Juanqui que va a buscar el balón. Juanqui que lo va a dejar salir. Juanqui que lo deja salir. Claro que sí. Balón para Filuch. En línea de fondo. Ganamos 1-0. Un gol realmente importante para el Carillas. Porque eso abre muchas posibilidades. El equipo adversario tiene que salir a buscar el partido. Y ahí tenemos que aprovechar nosotros para poder jugar nuestras opciones. Pero así, jamás. Jamás, jamás. Claro. Muy enredado el partido. Muy enredado. Vamos. González. Ignacio González que le mete un balón a esa fila. Por ahí me gusta la cosa. Filóz que va. Filóz que la cambia. Filóz que la lleva. Luis que casi llega por el medio. González que no alcanza a llegar. 14. Filóz nuevamente. Filóz para el Carillas. Lo persigue el número 14 Borja. ¡Uy! ¡Sigue! ¡Sigue Luis! El capitán Jesús. Jesús que la saca larga arriba. La trata de bajar. El número 9, Orellana. No lo consigue. Y ahí pone la calma. Pone la calma, Caño. Pone la... ¡Eso, Caño! ¿Cómo me estás escuchando? Si no importa que te equivoquen. Pero pone la calma y pónganla al piso. Mira cómo lo hacen ellos. Van a llegar por el piso. Atrás. Palón para el Carillas. Se le escapó. Vamos a darle más pausa. Vamos a darle más pausa. Hoy día por la tarde realmente el... Vamos a decirlo el encuentro mundial. Es un encuentro realmente fantástico en que se anuncian que lo van a ver más de 500 millones de personas. 500 millones de personas. Un poquito más que el Canillas. Un poquito más de los partidos que ven el Canillas. ¡Uy, Dios mío! Este chaval pensaba que los pájaros caeseaban. Iban pasando unas... No sé, unas hurracas allá y creo que... Nada, nada, nada. Balón fuera. Balón muy, muy lejos. Balón fuera de la frontera de nuestro campo. Ah, me parece que la tiró afuera porque había un jugador del equipo rival lesionado. El árbitro llama al asistente. Ahí corre rápidamente, raudamente, Cristian. A ver qué le pasa al chico y a darle los primeros auxilios, por supuesto. Como les decía, hoy día por la tarde, a las 20 horas en el Camp Nou, se juega la liga aquí en la liga de España. Un partido realmente interesante que congrega a todas las miradas periodísticas del mundo entero. Absolutamente del mundo entero. Aquí se juegan muchísimas cosas y de verdad que todos cordialmente invitados. Que no tengo para qué invitarlo, pero yo sé que usted va a ir igual. O yo sé que usted lo va a ver igual en donde sea, en casa, en un bareto, en donde sea. Lo importante es que sea un bonito partido. Lo importante es que sea un partido, digamos, de... ¡Uy, uy, uy! Se acerca el Canillas con peligro. Brian, que la saca con ese zurdad. Iker, que va a poner al piso. Estoy seguro, no la levante Sikker. Iker, hazme caso. Juanjo, que la toma. No, no está obsesionada. ¿Qué pasa con nuestros jugadores, señores? Por ahí, mira cómo tratan de jugar ellos. Orellano, que trata de llevarse balón. Luis, que la trata de quitar. Toscano, que la trata de llevar. Se pasa uno, dos, tres, catorce. Borja, que la lleva. Borja, que la abre. Borja, que la abre para ahora. ¡Uy, no, señor! No llega. No llega Marcos. Balón para el Canillas. Balón que la saca. Juanqui, Juanqui arriba. Moussa, que la trata de pillar. Firoz, que la manda fuera. Como les comentaba, el partido de hoy día es un partido realmente fantástico. Están en su mejor momento ambos equipos. Él los separa nada más que cuatro puntos. Si el Barça pierde, hoy día se despide la Liga, absolutamente. Y, bueno, si empata también y si gana, tiene muchas más posibilidades porque por ahí, por acá, le queda un partido muy difícil al Real Madrid. Tiene que viajar allá a San Mamés, a la Catedral de Fútbol, a Bilbao. Es un partido complicado. Por lo tanto, hoy día se juegan muchísimas cosas. Se juegan a Liga. Y también es la premonición de lo que puede pasar el martes y el miércoles de la próxima semana en Champions League y en Europa League. Hay cosas realmente importantes que ya las iremos comentando. Por ahora, el número cuatro, el Capitán Jesús, que la lanza arriba, larga, arriba, caño, que sale prestamente, raudamente, fuera. Balón para el San Blas. Les iremos comentando situaciones que se están viviendo aquí en España, al interior de Madrid y al interior, no es cierto, del Barcelona. Se decía que no jugaría Alexis Sánchez porque estaba lesionado. Balón. En tiro libre, no es cierto, para el San Blas. Un tiro libre peligroso, ¿eh? Pegado a la derecha. Pierna cambiada, claro. Yo se lo iba a decir, yo se lo iba a decir, pero me quitó el pinganillo el Mr. Gregorio, que está ahí de pierna cambiada. Le va a pegar el Brian con... Vamos a ver la zurda del Brian, ¿eh? No, le va a pegar con derecha. Por la posición que le está poniendo Balón, le va a pegar con derecha, señores. No, le va a pegar con zurda. Este es ambidiestro. Vamos a ver, ¿eh? Atento, Fiol, atento, Fiol, porque te veo de esas de la barrera, Fiol. El... Que veo muy bien en el centro del campo, en el centro de la portería. Vamos, Juanky, tú con él. Brian que le pega, Brian que le pega arriba, Brian fuera. Balón para el canillas en línea de fondo, en saque de fondo, ¿eh? Se cambió de posición. Brian que viene raudamente a este lado. A ver, a marcar a Juanky porque ya la salida se estaba dando por ese lado, ¿eh? Fiol que la saca largo, arriba. Lois que la lucha, Lois que la baja, Lois que la gana, Lois que le da... ¡Uy! ¿Por qué no la viste con la cabeza? ¡Uy! Se la hubiera metido, pero perfectamente a... A Filoski, le entrando muy bien por el otro lado. Mano, ahora se invierte en los papeles. Seguramente le va a pegar Caño, seguramente le va a pegar Iker. ¿Quién dice el míster? ¿Quién dice el míster? ¿Quién manda ahí? Balón para... Balón para Iker. Iker seguramente la va a tirar templadita dentro del portero del equipo rival. Álvaro es un portero grande, pero me parece que la puede encajar, ¿eh? Mira, mira, mira. Se está poniendo a lo Cristiano Ronaldo. Ahí marca la posición Iker. Vamos Iker. Dale, dale con ganas. Dale con ganas a portería. Dale con ganas a portería. Porque cuando uno tiene ganas se nota, Iker. Demuéstralo tú. Dale con firmeza. Perfume de gol aquí en el Canilla, señores. Vamos a la primera, a la segunda. El portero lo veo detrás de la barrera. Sí, claro, lo veo detrás de la barrera. Un poco desubicado. Y que le da... Fuera. Balón fuera. Balón que pasa rozando el larguero. Mira cómo juega, cómo se entretiene el portero allá. Y cambios que se vienen ya en el San Blas. Cambios. No se pudo recuperar seguramente. Y se va Sergio. Se va Sergio. Seguramente les lloraba al pobrecillo. Algo le pasa. Y va con el 17. Cristian. Con el 17 Cristian. Me decían que era el portero suplente. Pero yo creo que están equivocados. Ya le preguntaremos muy bien. Y ya rectificaremos si es posible. Sale Sergio entonces y entra con el 17 Cristian. Vamos a ver de... Turiduro. Turiduro, dice. Dice el míster. Juanjo, Juanjo. Dedícate a jugar, Juanjo. Tócala. Tócala, Mousa. Tócala, Iker. Iker, por favor. Por favor. Me voy a enojar. Pónete el pinganillo, por favor. Eh, eh, tío. Tocá el balón. Tú eres el capitán. Ponelo abajo. Ponelo al piso. Si la levantamos o nos complicamos más nosotros, complicas a tus compañeros. Y por supuesto, mira cómo está el viento. Eh, eso es un factor súper importante. Si el pase por arriba no va a ser mejor que el pase arroz del suelo. Sobre todo como está el medio ambiente ahora que hay un viento tremendo. Vamos, sácate el pinganillo porque no puedes jugar con pinganillo, tío. Vamos. Vamos arriba. Tócala, tocala, por favor. Háganle una jugadita, una jugadita interesante de fútbol, una, un, no sé, una triangulación, alguna cosita guapa. La puso arriba, la puso larga, balón para el portero. Claro que sí. Opsay, balón fuera. ¡Escuchadme! Salieron muy bien los jugadores del San Blas, hicieron la línea y pidieron a tres jugadores del Canillas en posición fuera de juego. Correcto, Flores del Quíbel, eh. Hasta el momento un partido tranquilo para este joven colegiado que más o menos yo creo que tiene un poquito más de la edad de los nuestros, eh. Un 17 años quizás. Caño, que la baja, Turi. El Turi con Luis, Luis que trata de llegar, este Luis. Flores, vamos, sí. Balón fuera, balón para el Canillas, en saque de banda. No, el poefe ha dicho que no. Dos balones en el Canillas, uno largo que se fue afuera. La tiró Mario con una mala leche que no le veo, eh. Mario que pierde, Mario que va, Mario. Lleva el balón, Firoz que va a ganar, Firoz que va a ganar, Firoz que va a ganar seguramente. Nada, balón para el Canillas. Balón, balón que la lanza afuera, Marcos. Balón, chicos, balón. Balón que viene muy cerquita nuestro aquí. Ahí, ese balón. Vamos, vamos, vamos. Movimiento. Seguramente hoy día aquí en las calles de Madrid, y en las calles de Barcelona, y en las calles de España entero, entre las 20 horas y las 22 horas, no habrá nadie en las calles, eh. Se lo digo yo, eso se lo doy firmado. No habrá nadie en las calles. Va, va, va. Ataca. Todo el mundo estará viendo este Barça-Madrid, realmente partido que atrae a multitudes, atrae a todo el mundo. Todos, todos querrían estar ahí. Nos alegamos por aquellos muchachos. Esperemos que sea un bonito partido. Un partido sin las tonterías de siempre. Sin el teatro, sin los gritos, sin esas tonteras que tiene el fútbol. Vamos, vamos, vamos. Luis, Luis, que tú ganas. Luis, baja el balón. Lo ganas en mala forma. Balón para el San Blas. Jesús, Jesús a correr. Largo arriba. Ahí le hacen caso el árbitro que se agacha para que no le den el Brian. El Brian que viene por acá. El Brian que la toma. Firoz. Firoz que la gana. Firoz que la va a ganar. Firoz que la lleva. Firoz que va a uno. Firoz con uno. Luis, pared. Casi le hizo caso. Firoz, casi. El portero. Álvaro. Para el San Blas. Largo arriba, largo arriba, largo arriba. Que me hace caso. Moussa. Moussa, ponla al piso. Tu compañero está al lado tuyo. Está tu compañero allá. Claro, ponla al piso. Caño. ¿Por qué tiene que ser tan largo Juanjo? Bájase, balón. El Turi. El Turi que hace foul. Va con la mano delante de él. Nada, le da la mano que no pasa nada. Balón para el San Blas. Radio Canillas Televisión y Deporte Web apostando por mostrar el fútbol base de Madrid. Apostando por mostrar el fútbol base de España. Un trabajo enorme, un trabajo digno de FAU, señor. FAU para el Canillas. Un trabajo realmente importante porque aprovechamos esta herramienta maravillosa que tenemos en el día de hoy. Eso que llaman internet. Eso que llaman la virtualidad. Que para mí, la verdad es que es realmente maravilloso. Por lo tanto, nosotros, pensando en aquello, el Canillas se une con Deporte Web y dice, queremos mostrar esto a través de la televisión del Canillas por internet. Fantástico, fantástico, fabuloso, porque se concreta la idea. Y aquí estamos, señores, mostrándoles el fútbol base de Madrid. Yo creo que somos el único equipo aquí en España que lo hace de esta manera. Así que, nada, ¿qué quiere que te diga? Muy contento por trabajar en este proyecto. Contento, contento, de verdad. Porque creemos que estas cosas, digamos, le dan el aliciente suficiente a nuestros chavales por superarse, por ser cada día mejores. No solamente en el aspecto futbolístico, sino que en el aspecto personal. Nosotros, en la parte comunicacional, Radio Canillas y Televisión, hace un trabajo realmente fantástico con los chavales, porque también creemos en la formación absolutamente íntegra del chaval. Y esto de las comunicaciones, hoy en día, que está muy en boga, es muy importante para ellos. Ya corremos casi el minuto 23 de partido. Lo tenemos ahí. Se juegan 40 minutos. La verdad es que no ha sido un partido agradable. Es un partido que lo tenemos que meditar mucho. Y, nada, queremos ver jugadas, chicos. Queremos ver una jugadita simpática, una jugadita bonita de fútbol. Alguna cosa, ¿no? Esas pelotas caídas. Vamos, balón de Ike te la va a levantar. Balón de Ike que la cuelga arriba. Jesús que la saca con todo. Es que es muy fácil para el defensa hacer eso. Claro, y se enoja el míster y se enoja todo. Se enoja Juanjo. Tócala. Tócala, Juanjo. Si estos chavales saben jugar. Yo les veo entrenamientos aquí en la semana y la verdad es que lo hacen fantásticamente bien. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Están nerviosos porque está la televisión? No puede ser, ¿eh? Moussa, pon la piso. Iker, bájala. Bájala. Si no, pocas posibilidades tenemos ahí. El Turi que la lleva. El Turi que la lleva. El Turi que engancha uno. El Turi que engancha dos. Esa zurda buena que tiene. Se la lleva por izquierda. Vamos, cuélgala. ¡Cuélgala, Turi! Casi. Casi pasa el balón, ¿eh? Casi pasa el balón. Estaban prestos ahí el Freerich y el Luis. Balón largo. Fuera. ¡Uy! Y el balón le pegó al basurero. El balón ya está enojado. No quiere jugar, ¿eh? Se lo digo yo. Se lo digo yo. La verdad es que los chavales deberían... Son chicos de 14, 15 años ya. Y que tienen que tener en cuenta que el balón... Venimos a jugar. Venimos a jugar. No a pegarle arriba. Así largo al balón. Ya esperemos que se pongan las pilas y que lo podamos hacer ahora en esta... En lo que queda de partido. Y nada. Y creo que le va... Seguramente va a hacer lo mismo. La va a colgar arriba. Y créanme, no es lo que le dice el míster, ¿eh? Estamos aquí abajo de ellos y ellos le están diciendo otras instrucciones y nada. Largo arriba, largo arriba, largo arriba. Álvaro. Valo muy fácil para el portero. Así es que no intentamos nada. Vamos chicos. Vamos los Einstein del fútbol. Que aparezca uno. ¡Vamos! ¡Vamos! Que aparezca uno, señores. Largo arriba. La cambia al otro lado. La cambia al otro lado. El turi que llega, el turi que llega, el turi que la levanta. El portero abajo. Largo, abajo. Cuidado con él. Se queda ahí. Va el número dos. Yair, que la saca. La trata de sacar. Se la lleva. Mira cómo se sacaron las Juancos ahí. Muy fácil, ¿eh? Muy fácil. Que van bien tejiendo bien esto. Estos se dieron cuenta. Vamos. Brian. Muy bien. ¡Juanqui! Pusiste la testa en un momento difícil. Porque ibas hacia atrás y sacaste el balón hacia adelante. Qué bien. Eso es estar presto, ¿eh? Juanqui, atento que tienes que estar... Eso. Tienes que estarlo mirando ahí. Tu marcador tienes que estarlo mirando ahí. Tienes que ponerle. Tienes que saber cómo huele ese tío. Ah, que huele mal. Lo siento mucho, pero te ha tocado ahora, ¿eh? Tiene que ser hecho de sobrante la otra. No, no, no. Que son bromas, ¿eh? Tranquilo. Vamos, Juanqui. Tienes que marcar ahí. El ocho es tuyo. Porque Brian es un poquito el que pone fútbol aquí, ¿eh? Largo Jesús arriba. Mira cómo se va silbando el balón. Muy bien. La sacó González. El Nacho la sacó arriba. Moussa, ponla. ¿Pero qué le pegaste? Te pusiste el zapato al revés. Moussa. Dios mío, no puede ser, ¿eh? Ese tiro raro que sale. Oh, y otro más por allá. Al córner del balón para Alcanilla. Al córner del balón para Alcanilla. La verdad que un partido, digamos que de no creerlo, pero escúchenme muy bien, ¿eh? Es el viento que está jugando papeles súper importantes en este partido. Se lo digo yo porque lo estamos sintiendo aquí. Y si usted escucha de pronto, hasta el viento pasa silbando una canción. Ahora no nos puede votar porque estamos afianzados. ¿Eh? Muy fuerte. Caño, que la va a colgar arriba. Caño, que la va a colgar arriba. Que puede venir el segundo gol. Pero fumo de gole de Alcanilla. Firoz, que la cabecea arriba. Los jugadores del equipo que nos tratan de sacar. El Brian. El Juanjo. No me pega, Dios mío. Largo arriba. Balón para Alcanilla. Córner, señor. Sí, señor. Vamos, se pone un poquito interesante esto. Y se pone como para hacer otro golchito. No estaría mal, ¿eh? Iker que las hace todas a balón pagado. Balón muerto. Iker es el dueño absoluto de todas las pelotas muertas del Canillas. Nos parece muy bien. Nos parece muy bien porque está jugando un papel importante el Real Capital. Minuto 27. ¿Podemos cantar gol otra vez? No. Pasadito, pasadito, pasadito. Largo arriba, largo arriba. ¡Uh! Ignacio, que la trata de colgar ahí con cabeza. Pero le da mal, le da desviado. Pero el intento vale, ¿eh? Vamos, hay que devolverse, chavales. Es eso. No se pueden devolver caminando mirando hacia su lado. Tienen que volver de espalda. Tienen que volver. No pueden perder de vista algo que es tan fundamental en el fútbol, chicos. ¿Cómo que creo que es? Claro, el balón. No pueden perder de vista el balón, compadres. ¿Eh? Vamos, ahí se lo trata de llevar. Cuidado con el portero. Fior. Fior que la tiene que ir a buscar. Solamente no ha llegado el equipo de San Blas a incomodar. No sé, no ha llegado en ninguna ocasión a complicarnos la existencia atrás. Así que, tranquilo. Tranquilo este momento para Fior. Este chaval, buen rollito este Fernando Fior. Muy buena persona, muy buen chico. Y tiene unas cualidades fantásticas, ¿eh? Se lo digo yo. Borja que la trata de buscar. Borja que viene. Mira a Ryan que viene a buscarla. Ryan que se la lleva. Ryan que seguramente le va a dar. Largo. Muy bien. Iker. Iker que nos devolvió la vida ahí en una jugada larga. Le dio marco. Le dio marco. Cuidado, portero. Cuidado, portero. Cuidado, portero. Nada. Fíjole atento. Cuidado con Eolo que nuevamente nos quiere jugar una mala jugada. Yo no sé qué quieres que te haga, Eolo. Por favor. Mira cómo se escucha, ¿eh? ¿Qué quieres que te prenda una velita? Que haga alguna, no sé, alguna cosa rara. Me lo tienes que decir, ¿eh? Mándame un fax. Portero, portero. Fíjole. 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 Muy bien. Menos mal. Recuperó la falla ahí que se le había soltado el balón, ¿eh? Mira, pero si está... Ningún chico se abre a buscar el balón, ¿eh? Todo que parece que, no sé, algo le pesa a este equipo. Firoz. Firoz que la cambia. Firoz con Ignacio. Nacho que se atreve a jugar. Turi. ¿Quién le da el Turi? Buen tiro. Buena aproximación del Canillas. Me gusta. Ya esto me está gustando, ¿eh? Se compone un poco la cosa. Se está poniendo en la buena conmigo aquí. Montar un poquito de fútbol, chicos. Eso es lo que queremos. Moussa. Moussa con el Turi. El Turi con Lois. Lois que se va a agachar. Gánale, Juanchi. Gánale, Juanchi. No te puede ganar. A ti. ¿Eh? Márcale, márcale. Ahí. Ahí. Tú. Tú. Gana, gana, gana. Que te fuiste por orilla. Te fuiste. Te fuiste solo. ¡Claro que sí! Uno, dos. Ya. Ya. Muy bien. Sigue ahí. Ven ahí, Juanchi. Con muchas ganas tienes que llegar arriba. Y el desdoblamiento. Y que el que le viene a cubrir atrás. Perfecto, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Juanjo. Juanjo que la tiene que llevar. Juanjo que la cambia de posición. Al otro lado. Jesús. Vamos con el Turi. Vamos con el Turi. El Turi que se la lleva. Se le queda atrás el Turi. Un, dos. Un, dos. Le va a dar nada. Balón para el Canillas. Un ataque ilvanado que resultó de una jugada de Juanqui que se fue por derecha. Que se fue con muchas ganas. Y que al final de cuentas lo pillaron. Claro, le faltó fuelle. Le faltó un poquito ahí de crunch, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ahí está el gol. Ahí está el gol del Moussa. Ahí está el gol. Pasó el balón. Moussa que la tiene. Moussa que la tiene. Juanqui. Juanqui que la va a colgar arriba. Juanqui que le va a dar. Qué bueno. Juanqui. El. Gol. Gol, señores. Nada, nada, nada. El Moussa que le da balón fuera. Se torna un poco enredado el partido. Pero ya hay un poquito más de claridad en cuanto al ataque del Canillas. Yo creo que muy bien eso de que el desdoblamiento por los laterales que pasan por banda, pasan por detrás de sus compañeros para poder brindarnos un poquito más de posibilidades en esto. Si el fútbol es buscar, es buscar, es buscar. Y no se olviden, ¿eh? Yo sinceramente creo que, creo muchas cosas, yo no sé si se los dije la semana pasada, pero creo sinceramente que Pitágoras estaría encantado con todas estas matemáticas que se dibujan dentro de un rectángulo mágico, ¿eh? Dentro de un terreno de juego. Un balón bombardeado, un balón que se fue el árbol arriba, allá donde están los padres, disfrutando de alguna cosita para el Parará. Un sol realmente maravilloso. Nos acompaña en esta tarde. Ahora, en este momento, las nubes han dejado paso a la luminosidad del sol. Pero debemos indicar que tenemos una temperatura, yo creo que bajó un poquito, unos 18 grados tendremos. No podemos mirar nuestro marcador satelital que tenemos aquí al lado nuestro, porque está, nos da la parte trasera, así que no podemos ver. Lateral para el canilla, Mario que la saca, Juanco, Juanco que la lleva, Juanco, uy, ¿cómo le pegó ese tío? ¿Le pegó mal? Balón seguramente que va a salir en saque de banda para el canilla, señores. Juanqui, ¿qué la va a hacer? Juanqui, ¿qué la va a hacer? Moussa, Moussa con el capitán. Moussa, ¿qué la va a sacar? Uy, ¿cómo le dieron a Moussa? Foul. Y cobró para el otro lado. Vamos, no pasa nada, Moussa vuelve atrás. Flores de Quirrell dice que el balón va para el otro lado. Balón para el San Blas. Un 1-0 mezquino, ¿eh? Un 1-0 que no nos, vamos a decirlo claro, no nos gusta. Porque, porque tenemos que jugar un poquito más, chicos. Largo ahí. Ignacio González que la va a buscar, la va a pelear. Firoz, Firoz que la tiene, Firoz que le da. Le da la ventaja, pero Flores Esquivel dice no, señores. Balón para el canilla, es el tiro libre. Claro. El dueño de los tiros libres. El dueño de todas las pelotas muertas, Izquierdo. Y se va a meter al otro lado, ¿dónde? ¿Sí? Buenos días, no se olvide, a las 20 horas hora española, se juega ese gran, gran encuentro. El encuentro de gala, el encuentro galáctico, el encuentro de los mejores del mundo. Los dos equipos mejores del mundo, se juegan la liga en un partido a 90 minutos. Y se juegan mucho más que la liga. Se juegan, se juegan yo creo que también parte de la Champions League. Se lo digo yo y ya sabrán por qué. Porque el martes y miércoles juegan también sus partidos respectivos de vuelta. Balón largo arriba, balón que lo cuelga al Ike, balón largo arriba solo, el Moussa. Moussa que inventa una chilena así como rara, como cayéndose, como entre chilena y algo así como, no sé. Pero bueno, balón fuera. Balón que lo saque a Jesús largo arriba, que la viene con el braille. Tiroch que la viene, la intercepta. Tiroch hoy día ha sido muy participativo, ¿eh? Ha tenido gran participación en esta primera etapa hasta el momento. Yo les voy a contar de los campos de fútbol que tiene pronosticado, que tiene programado el Canillas para cuando ya empiece la final. Cuidado que se va, cuidado que se va. Caño, Caño. Uy, largo arriba. Caño que levanta mucho su piececito de niño. Y balón que dice el colegiado que va para el Club Deportivo San Blas. Vamos a ver si no nos van a hacer daño con una jugadita. Se prepara Toscano. Toscano seguramente le va a dar con rosquita. Cuidado, Fiol. Cuidado, Fiol. Cómo haces la barrera y cómo te ganas en la barrera, ¿eh? Te lo digo yo porque esta mano es en jarra este chaval. Está muy confiado. Fiol, si te ganas ahí, te veo que... No estás haciendo la barrera como corresponde. ¿Cómo lo estás haciendo? Tienes que ganarte en un postado del portero. No, no me gusta, ¿eh? No me gusta. Vamos, le va a dar arriba, le va a dar arriba. Largo arriba. Afortunadamente se le fue arriba, pero hay cosas básicas, ¿eh? Que van a tener que los chavales repasar. Me imagino yo, en sus clases con Juanjo Rollano, el entrenador de porteros. Brian. No, Marcos. Marcos que la asquita. Moussa que la va a luchar. Moussa que la va a luchar. La va a luchar con Toscano. Con Toscano que gana que... Mendoza que la lleva. Mendoza que la va a ganar. Mendoza que la... Mendoza que la pierde. La pierde frente a Vargas. Iker. Iker que también se contagia. Se va al número 9. Cuidado con Orellana que le va a dar. Orellana. ¡Ay, coches, señores! Se aproxime el San Blas. Aplauso para el San Blas de su parcialidad. Porque realmente nos complicaron con un tiro, digamos, con una jugada que salió de la nada. Perdimos un balón nosotros. No supimos hacer nada. Hoy día creo que el fútbol se quedó aparcado. O en el aparcamiento se quedó en casa. O se quedó, no sé, en la sábana. Enredado en la sábana, ¿eh? El fútbol no está hoy día presente aquí. Balón para el San Blas. Hacen una jugada estratégica. Le va a dar, le va a dar. Juan que allá que anda. Anda como muy bien. Juan que saca el balón. Balón fuera. Balón para el San Blas. Me parece que la marca personal que está haciendo Juan que es el mejor jugador de ellos, que es Brian. Está haciendo muy bien, ¿eh? Allá andaba. Allá lo dejó. Lo dejó. Mira, mira cómo se la lleva. Mira cómo se la lleva el Braille. Y ahí está Caño. Caño. Un, dos. Un, dos. Balón fuera. Balón fuera. Balón para el San Blas. Bueno, les contaba de los campos de fútbol que está organizando el Club Deportivo Canillas para esta fin de temporada. Aquí en nuestro... Bueno, aquí en Madrid y también en San Ciprián, en Servo, allá en Lugo, señores. En San Ciprián es el día 28 de junio al 15 de julio. Organiza el Club Deportivo Canillas y con cosas realmente fantásticas. Yo les recomiendo este campus allá porque los chavales se la pasan, pero fenomenal, con actividades realmente muy lúdicas, actividades recreativas, actividades de ocio, un cuadro técnico con entrenadores nacionales, entrenadores deporteros, con preparadores físicos, con monitores de tiempo libre y acampadas, titulados, masajistas y fisioterapeutas, ¿eh? Mira a la playa cómo la maneja, ¿eh? Tiene una zurrita buena este chaval. Que se va ahí, que se va al turi, que se va al turi, que se va a Mario, que se va a Mario, el portero, Álvaro. Álvaro que está muy puesto ahí, se fue muy tenero, pero ya por lo menos también el canilla. Avisa, ¿eh? Eso es un buen indicio. Baja el balón. Baja el balón cualquiera de los dos equipos. Borja, cualquiera. Mario, bájalo, bájalo, Mario, por Dios. Pónete al pinganillo, Mario. Ya me voy a enojar. Mister. ¿Eh? Bueno, como les decía, las instalaciones son realmente perfectas en una residencia escolar. El turi que va por izquierda, ¿eh? El turi que la va a buscar. Balón al córner. Enviado por Jair. Hay un campo de hierba, de hierba de fútbol 11, dos campos de hierba de fútbol 7, de hierba, de hierba natural, un pabellón de deportes y gimnasio y una piscina climatizada. Las condiciones generales realmente son fantásticas. Los objetivos, bueno, de todo campo, ¿no es cierto? Favorecer el aprovechamiento del tiempo libre del participante y eso. Balón de caña, un balón que lo va a colgar seguramente arriba del primer o segundo palo. Balón aéreo, perfume de bola en el canilla. Bien tirado, bien tirado. Uy, nadie cabecea. Dios, el turi que la tiene acá. Pasó el balón sin nada. El turi que la toma. El turi que se la tira a Moussa. Moussa que la levanta. Iker porque viene por acá. Bájala. Bájala, Juanjo. Bájala. El número 6, claro. El que le aparece que en este partido el que la tira más alto es el capitán. Eso, vamos a jugar a eso. Vamos a jugar a eso. Una serie de errores. Ahí está. Ahí está el capitán. Es el que la ha tirado más alto todavía. Juanjo que la ve. Balón fuera. Balón fuera. A ver, el balón se va a enojar. Eolo se va a enojar. Y aquí no puede encontrarle el balón nuestros chicos ni los jugadores del equipo adversario. Vámonos. La sacó muy bien Marcos. Muy bien. Va a jugar vistoso Marcos. El Moussa que la pierde. Toscano. Toscano que va con Brian. Cuidado con Brian. Juanqui. No le hagas nada. Tócalo. Pínchalo. No. No le hagas nada. Aquí se tiene una buena zurda. Cuidado. Déjalo. Balón. Balón para el Canillas. Ha pitado una falta. Sí, lo agarró un poquito. Me parece que lo agarró. Lo habíamos dicho, pero dejó de seguir la jugada y al final de cuentas. Balón para el Canillas. ¿Sí? Fiol. Fiol que la saca. Por fin. Fiol. Una. No importa. No importa. Si se equivoca ahí. Pero jueguenla. El otro. Levantarla. Vamos Turi. Vamos Turi. Llega para allá. A ver si de esta... De ese chicharrito sacamos algo. Sacamos algo. No sacamos nada. No sacamos absolutamente nada. Perdimos el balón. Borja que la iba a tener. Cristian que la deja salir. Balón fuera. Ya estamos casi en las porchimerías de este primer tiempo. Tenemos 39 minutos de juego. Balón para Álvaro. Álvaro que la va a sacar largo arriba. Largo arriba. Claro que sí. Capitán Álvaro. A la próxima. Juanqui que no lo va a dejar. No va a llegar. Fiol que tampoco llega. Balón que lo deja salir. Balón para el Canillas. Para que la saque Fiol. Allá en el fondo de nuestra saga. Largo arriba. Largo arriba. Y el colegiado. Flores Isquivel. Que dice que esto llega hasta aquí. Nada más. Seguramente. Seguramente para los dos equipos. El café. El café va a estar muy muy cargadito. Al interior. Porque hemos visto poco fútbol. Nos queremos entretener. Ya seguimos en breves minutos. Señoras y señores. Vamos a una breve pausa. Y ya continuamos con este segundo tiempo. Cariñas 1. San Blas 0. Y ya. Venga. 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 Gracias.